Es la mayor colección de bebidas antiguas del mundo y está a la venta por 6 millones de euros. Las reliquias pertenecen al empresario holandés Vaivander Bundt, quien compró la primera botella hace 40 años durante un viaje a Francia. Ahora tiene un stock de más de 5.000 de ellas almacenadas en un antiguo granero convertido en bodega, en una finca donde vive fuera de la ciudad de Breda, en el sur de Holanda. El precio de la botella más cara se estima en unos 140.000 euros. De 1.795 sería la única en su especie. Acompañó al ejército de Napoleón Bonaparte en varias batallas. Sin embargo, ninguna pieza se vende por separado. El propietario solo está dispuesto a vender toda la colección completa. El empresario ya ha recibido propuestas de compradores chinos y rusos, aunque todavía no se despide del hobby que lo acompañó toda una vida.